A ver, ¿qué onda raza? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¡Qué pepsi campeones! ¡Qué pepsi! Oye, bienvenidos, bienvenidos a tu programa Los Desmañados Sabatino. Ya saben que los sábados estamos aquí a las 9 de la mañana. Oye, qué friecito tan rico, papá. Hijo de su madre, ya me metí un cafecito que me fue a comprar ahí al... ¿Cómo se llama? A la gas station. Uf, delicioso que está ese cafecito. Deli, deli, hoy nomás, hoy nomás. Ya estamos al aire, ya estamos al aire. Bueno pues, bueno pues, mientras que ustedes se conectan... Ahora, 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 ahora. Déjame, voy a compartir de voladita, mientras que compartimos aquí todo el rollo. Bueno raza, pues bienvenidos, bienvenidos. En el sitio no hay nada conectado, pero más de ratito se conecta, no pasa nada. Déjame, lo mando aquí con los cámaras. A ver, a ver, a ver. Sobres. Ya copié el linko todavía, ¿no? No sé para la frega, pero lo... ¡Vámonos! Vamos a ponerle aquí, paranormal. Paranormal. Ay, güey, me lo traigo un suétero, me está haciendo frijolín. A ver, paranormal. Vamos a ponerle aquí, Houston. Houston. Vamos a ponerle aquí... ¡Trump! ¡Ay, les traigo algo bien gancho! Bueno, ahorita que se conecten, ahorita que se conecten en share. Perfecto. A ver, a ver, vamos a ver, a ver, a ver. ¡Bienvenido a todos los bandones! ¡Bienvenido a todos los bandones! Déjame checar aquí así, voy a compartir aquí en los... Ya está listo, ya está aquí, ya está aquí. Sobres... ¡Ay, güey, tengo que mandar el link! Perdóname, todavía traigo el... ¿Cómo se llama? La garganta un poquito malita. Allá andábamos jalando, gracias a Dios. Hemos estado demasiado ocupados. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esperamos que siga así. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si se conecta la racita. A ver, un tas, un tas. Un tas, un tas. Vamos a ver. Estoy aquí. Ah, mira, ¿sabes qué? Mientras que yo, para que no se me van a aburrir. Otra vez, no. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? No sé. Espérame tantito. No sé quién es. Ahorita checo a ver quién es. Porque me dice Facebook. A mí se hace que voy a tener que cerrar y abrir otra vez el StreamYard. Ah, pero espérame tantito, déjame, déjame, voy aquí a compartir regular, voy a compartir, voy a compartir, porque se meta todo el bandón, sabrosón. Métanse, 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 racita. Vamos aquí a mandárselos a todo el bandón. ¿Para qué se metan? Ok, me falta un grupo, ¿dónde está? Ah, mi compadre Mario, porque los enoja Mario. Ahí está, mi compadre Mario, eso es todo. A ver, a ver, ¿quién más, quién más? Ah, este no. Ah, mi compadre Carlos, claro que sí, está mi compadre Carlos. Ah, el Ernesto, cómo no, Ernesto, cómo no, cómo no. Ah, me se lo mando a Rosy también, porque se conecta un avestruz. Ah, ¿quién más se lo mando? Ah, la locota, la locota. A ver, perdónenme, es que tengo, tengo amigos, este, locotas, así que, pues. Buenos días, buenos días, espérenme tantito, porque me dice Facebook user, no me dice el nombre. Ahorita lo saludamos, ahorita lo saludamos de volada. Déjame, les pongo una cancioncita. Ah, eso es todo, compadre Mario, eso es todo, mi machi Mario, eso es todo. Aquí traigo el tripod, y aquí me voy a poner el telefonito, y aquí veo que... Es que sí, hombre, necesito cerrar el, el stream ya, y ahorita lo vuelvo a ver, bueno, eso lo voy a hacer más a ratito, ya cuando nos vayamos. Pero voy a poner aquí una musiquita sabrosa, oh, canijo. Pero, ¿por qué, por qué el dos por uno? A ver. Permítame, tatito, ahora sí, ahora ya sí, ahora ya estamos en el canal de nosotros. Ok. Hola. No, no, este no, este no. Hola, me les presento con todo mi acento y tampoco lo lamento. Hacen menos en las chicas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y hasta las de Chihuahua. Yo soy un guapo y yo no soy un guapo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espérame, me falta un grupo, pero no me acuerdo dónde está. La verga, la verga. Espérame, ¿dónde está? Houston. Aquí está. Ok. Bueno, creo que ya. Creo que ya. Eso es todo, ahora sí, ahora sí, ya, ya quedó, ya quedó. Epale. Ahora sí, ya puedo ver, ya puedo ver. Mi compadre Mario, buenos días. Maribel, buenos días. Eso es todo. Eso es todo, campeones, eso es todo, bienvenidos. Déjame comparto, muchas gracias, Maribel, muchas gracias. Gracias, gracias. Ustedes muy bien, ustedes muy bien. Ay, capo. Oye, hoy tenemos un programa bien matón, eh, tenemos un programa bien bueno, este, que les iba a decir, va, Eric, 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 este, se va a conectar ahorita más a ratito, ay, pero espérame, necesito mandarle el link a Eric. Oye, ayer tuvieron este programa, eh, delicias paranormal, estuvo bien bueno, estuvo bien, bien bueno, bien este, bien aterrador. Estaban en una casa, oye, ay, Dios. Y en la casa ahí, este, ¿cómo se llama? Este, hombre, bien gacho. No, 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 estuvo bueno, estuvo muy bueno. Lo estaba viendo cuando estaba trabajando, obviamente, este, pues hay veces que no se puede, va, pero, este, pero está haciendo el intento de... Este, ¿qué te iba a decir? Pero sí, oye, está bien bueno, está bien bueno, programita de delicias paranormal, bien bueno. O sea, William, tú solo, tú sabes todo cómo, cómo puedo borrarme un chupetón bueno. William, tú sabes cómo borrarme un chupetón, bueno, tres, bueno, tres, hoy es la fiesta y la bruta. Es sin mangas. Cuchara, cuchara con este, ¿cómo se llama? Ponla en hielo, se ponla en el congelador y... Estaba ahí yendo despacito, pero tienes que... ¡Esta es la cuchara! ¡Esta es la cuchara! Es en serio, se va a ir yendo, se va a ir yendo, se va a ir yendo, y el make-up. ¡Ey! Pero, este, ¿qué te iba a decir? ¿A quién eres? Eres Maribel, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué te iba a decir? Yo sé que... Este, ¿qué te iba a decir? Yo sé que, este, está medio difícil, ¿verdad? Pero, ah... ¡Tien paciencia! Nada más, ve, velo pasando, velo pasando, velo pasando y se te quita. No es porque a mí me hagan jiquis, sino que, pues, es, es... ¿Quién no lo sabe desde chiquillos? Estaba de... ¡Ay! Mi novia me hizo un jiqui acá, grandotonte, y tengo que ir a la escuela, y la madre... Y nada más con el cucharón acá. Ya, y así. Es muy viejo ese, ese, ¿cómo se llama ese remedio? Pero bueno. ¡William el consejero! Pero es que ese consejo ya está viejido. ¿Qué te iba a decir? Oye, hoy tenemos un programa bien bueno. Vamos a estar, este, hablando un poquito con, este... Con Eric, va a tener este... Va a traer información de la Santa Muerte. También vamos a estar hablando de su programa acá en el YouTube. También vamos a estar acá cotorreando un rato y contando un poquito de las cosas que están pasando y todo ese rollo acá con... Oye, ¿quién sabe de Blancanieves? ¿Quién sabe de Blancanieves? Pues, hijo de su máquina, les traigo algo que el méndigo enfermo del Walt Disney anduvo, ¿cómo se llama? Manipuló una historia. Así que no se vayan ahí porque va a estar bien bueno. También ahorita les traigo un poquito de lo que está pasando con... ¿Cómo se llama? Con Estados Unidos y con los inmigrantes. La verdad, se está poniendo medio gacho. Ahorita les voy a decir. Ahorita vamos a platicar de eso, nada más poquitito, nada más poquitito, ¿eh? No, no, no vamos a enfracar mucho en eso porque hoy es paranormal. Hoy es paranormal, pero pues tenemos que informar tantito a... ¿Qué les iba a decir? Yo lo solo sé, yo solo sé que se echó a siete enanos en una peli de tres. Ay, Dios mío, golosa la méndiga. Cochinona. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, sí, la neta, la neta, este... Está medio twisteada la información que traigo. No la traigo detallada, pero es algo que me... Ay, güey, que los va a dejar así un poquito... No es una historia, es como más básicamente como que una frase. Como a ver si es cierto, a ver si no es cierto. Pero o sea, sí va a estar bien buena. ¿Qué te iba a decir? También traemos, este, ¿quién va a jugar? ¿Quién va a jugar el fin de semana? Tenemos también... ¡Hijo de su máquina! Ahí viene lo que acabo de investigar. ¿Quién no conoce a los Werns? A los, este, cansa-fantasman que les decían. A los, este... Les hicieron películas. Uno de ellos estaba... Estaba... Le habían dado permiso al Vaticano para hacer exorcismos. En español se llama El Conjun... ¿Qué? Espérame. ¿Cómo se llama la película? El Conjuro. Una de las películas muy famosas es El Conjuro. Es Maribel. ¡Ah, Maribel! ¡Ja, ja, ja! La muñeca, la muñeca. Este... La muñeca diabólica y... Demasiadas historias, demasiadas historias. ¡Hijo de su máquina! Les traigo una notición de ellos. Ah... ¿Qué les iba a decir? Y, pues, este... ¡Ay, güey! Es que sí, está agacho el cotorreo. Pero, pues, bueno, o sea, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, pues, este... Les voy a decir más a rato. Porque no, luego, este... Voy a... ¿Cómo se llama? Voy a ventilar cosas y... Y, pues, no, mejor hasta que... Hasta que pase y hasta que... Hasta que veamos cómo está Roy. Y hasta que lleguemos a ese punto. ¡Ja, ja! Pero, bueno. Oye, este... ¿Qué les iba a decir? Pues, sí, tenemos un buen programita hoy. Pues, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Eso es todo. ¡Eso es Toño, la del moño! ¡Ja, ja, ja! Oye, la hombre, qué chula. Qué chula. Qué chula de action. Oye, pues, sí. Este, ¿qué te iba a decir? También, 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 este... El lunes. El lunes vamos a tener a Rosy aquí. Vamos a estar aquí con Rosy. Vamos a estar cotorreando un rato con ella. No, este... Sí, va a estar aquí cotorreando un ratito con nosotros. Se va a poner bueno aquí el programita con Rosy. Martes también vamos a estar acá cotorreando. Chingueta, ayer, ayer, este... Se supone que íbamos a tener una junta y me quedé dormido. Me quedé dormido. También, este... Pues, tuvo que ir a trabajar y... No, no, no. Un despapay. Fíjate, ayer el evento... El último evento que tuve fue a las 10 de la noche. Imagínate, si no hubiera despertado, no hubiera podido ir al evento. Hijo de eso, hermano. Pero bueno. Total, lo bueno que, este... Sí, sí quedó y todo rollo. Tuvimos el evento chido. Y todo quedó espectacular. Gracias a Dios. Y hoy tenemos otros eventitos. Así que... Vamos a echarle ganas. ¿Y qué les iba a decir? Pero sí. No tengo muy bien el sketch todavía de... De lo que va a pasar, este... La otra semana. A ver qué vamos a tener. A ver si tenemos, este... A invitados o algo así. No, todavía no tengo el sketch, pero... Vamos a ver qué rollo. Vamos a ver qué rollo. A ver si, este... Pero como siempre, ya saben, vamos a tener buenos programitas y todo ese rollo. Como siempre, como siempre. Ay, me dio comezón. Ay, 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 ay. Los hongos. Ah, no, no es cierto. No, es en los dedos. Es en el tobillo. Es en el tobillo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ahí está. Ya quedó. Ya quedó. Bueno, ok. Ahí les va. Este, ¿qué les iba a decir? Sí, bueno, pues vamos a empezar. Este, sí, vamos a empezar temprano porque, este... No quiero que... No quiero que entre meme y me vaya... Es que me da cosa, me da cosa, este... De lo que va a pasar con esta raza, pero... Pero, pues, bueno, o sea... ¿Cómo les explico? Sí, si se portan bien, no va a pasar absolutamente nada. Si están trabajando, pagan sus taxas y todo ese rollo, no va a pasar absolutamente nada. Va a pasar si andan de malandro, si andan, este, haciendo cosas que no deben de estar haciendo y cositas así. Pórtense bien, pórtense bien. Hay muchos venezolanos que están haciendo muy buen jale y es lo único que les recomiendo yo. Pórtense bien y es todo. Bueno. Ahí les va. ¿Qué no sabía? Bueno, ¿quién decía que Biden, este, cómo se llama? Trump iba a ser, este, iba a sacar a todos los migrantes, iba a hacer y deshacer con los migrantes, y que Trump no nos quiere, que todo ese cotorreo y que nos va a deportar a todos, que a la fregada no pasa nada. Bueno. Ahí les va. Ahí les va. Biden. Vea, papá Biden. Acaba de pasar una orden ejecutiva. Papá Biden. ¿Ok? Papá Biden acaba de pasar, bueno, al papá de los venezolanos. Acaba de pasar una, este, orden ejecutiva de los demócratas, ¿verdad? Obviamente porque, pues, este vato es demócrata. Bueno. Este, van a deportar a todos, a los inmigrantes sin oportunidad de agarrar la solicitud de asilo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, si tú pasas para acá, eres venezolano y todo ese rollo. Antes era de que te agarraban, te llevaban al, ¿cómo se llama? Al refugio. Ahí te quedabas, ahí te andan a comer y todo ese cotorreo, todo chido, todo chido. Pero el cotorreo es este. Salías con un, este, como con un caso, y pues ya con ese caso, pues ya ibas y te dan tu, obviamente, ibas, arreglabas, hablas en frente a una corte, con un juez y todo ese rollo. Te dan tu permiso de trabajo, tenías que presentar, este, una situación. Por ejemplo, un hombre que, este, estoy perseguido por el tren de Aragua, este, se metieron a robar mi casa. O no sé, cualquier situación que puedas inventar, porque la mayoría, por no decir todo, ¿verdad? Porque no quieren que generalice, pero la mayoría, todos son mentiras. Entonces, vienen aquí, presentan ese, ese, ¿cómo se llama? Esa, ese, ¿cómo te explico? Sí, presentan ese, esa, ¿cómo se llama? Los que le pasó en Venezuela. Entonces, ya es cuando dicen, ok, bueno, pues, perfecto. Bueno, aquí está tu permiso de trabajo y aquí está tu seguro social. Entonces, bueno, para que entiendan ese cotorreo, así es como se maneja ese cotorreo. Perdóname mi garganta. Y este, pues ya no. Ya no. Ya no va a pasar así. Te pescan y vámonos para atrás, papacito, porque ya te cargó la fregada. Básicamente. Básicamente, y este, esto va a pasar, bueno, ya, o sea, ya está aprobado. Pero el cotorreo es de que se va a poner en, ¿cómo se llama? Se va a poner a, la van a aplicar el miércoles, este miércoles. Así que, pues, ay, güey. Hasta que, pero va, o sea, se puede quitar hasta que baje. ¿Por qué? Porque, oye, se están metiendo de 3,000 a 4,000, de 3,000 a 400 personas diarios a Estados Unidos. Este, y quiere Biden que baje a 1,500. Si no baja a 1,500 o menos de 1,500, entonces ya regresa, regresa a lo que era antes. Pero ahorita, no. Porque están entrando masivamente las personas. Ah, también, este, ¿qué les iba a decir? Pero Trompas es el malo, ah. Trompas es el malo. Trompas es el que va a, nos va a mandar todos a la casa. Trompas es el que, este, va a deportar a todo mundo. Va a estar caminando a la calle, te van a agarrar y te van a deportar. Así es como lo estaban poniendo, este, todo el bandón, pero pues, desgraciadamente, este, pues no, no, así, así no es el cotorreo. Y le están echando mucho a los republicanos, gente famosa. ¿Saben quién le está? Este, no sé si conozcan a Carlos Pina. Carlos Pina es un vato, este, es un vato que es demócrata, pero, puf. Lloró porque, este, estaba muy estresado en frente de las cámaras y todo ese rollo. Pero pobrecito, fíjate, cuando llora un, cuando llora un vato, te cocinan. Te cocinan y, pues, pobre vato, ahorita se lo están cocinando. No puede hablar, sí que le digan, eh, güey, este, pero no vas a llorar, ¿verdad? Emotion, no time. Lo que hace, lo que hace el bandón por, por, por vistas, ¿verdad? Y, ¡epa, Regio! ¿Cómo están, machín? Eso es todo. Un saludito para Regio y para, y para Diana, Dianita. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenutes, bienvenutes. Este, ¿qué les voy a decir? Y, pues, este vato, el Carlos Pina, pues, quería que Kamala, Kamala Harris, este, a, ganara, pero, pues, ¡ay, para la otra, compadre! Es un chavito como de veintipico de años. Este, yo sé que todas las mujeres van a decir, ¡ay, ay, este! Ah, ¿cómo se llama? Colágeno, colágeno, pero, pues, bueno. A mí se hace que el vato hasta batea, batea izquierda. Así que, este, no se, no se emocionan, muchachas golosas que les gusta el colágeno. No se emocionen, muchachas cochinonas. Este, enfermas. No, no sé. No, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Estoy jugando. Pero sí hay unas que son bien enfermas que se andan echando ahí a los, a los de diecisiete y todo ese rollo. Cuidado, cuidado. No los vayan, no las vayan a meter al bote. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Pero sí, me le están echando mucho, mucha tierra a mi compadre, el Trompas. Pero mi compadre, el Trompas. ¿Qué les puedo decir? Yo sé, yo sé que el Trompas habla demasiado, pero el Trompas no hace absolutamente nada, la verdad. La verdad, no hace absolutamente nada. Lo único, lo único que hizo en los cuatro años, y bueno, hasta que llegó la pandemia. Oye, todo el mundo estábamos bien económicamente, todos. Obviamente, los que no trabajaban y andaban de huevones, pues no, ¿verdad? Pero todos andábamos bien económicamente. Todo el bandón estaba bien, todo el bandón andaba con ganas. No andaban ahí con sus cosas como ahorita. Nada. Ese canijo, la verdad, no va a traer nada más que pura cosa espectacular a Estados Unidos. Porque ese señor, ese señor sí ama a Estados Unidos. Básicamente, le dispararon por Estados Unidos y ese canijo no se agüitó. Todavía está echándole ganas y ganó la presidencia. Cualquier otro güey ya se hubiera ido. Así que, bueno, hay que ver lo que ha hecho Trumpas por este país. Y pues la verdad, es donde estamos. A lo mejor no es nuestro país. No nacimos aquí, pero es donde estamos. Es el que nos ha dado de comer. Y pues hay que ser agradecidos. ¿Sí o no, campeón? ¿Sí o no? Eso, eso. USA, USA. Disculpen, mi garganta está un poquito malita, pero bueno. Bueno, cambiando un poquito de, un poquito de, de, ¿cómo se llama? No, 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 no. Vamos a cambiar un poquito de tema porque todavía falta un poquito. Dice, dice aquí, fíjate. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo de, de New York ayer? Ya es este que, que New York ya se cansó. Ya se cansó. Y ya no va a ayudarles. Ya no va a ayudarles a, a, ¿cómo se llama? A los venezolanos que están allá, a los, los cubanos y a los haitianos. Eh, bueno. Ahí te va. Eh, ya los, ya, ya están todos. O sea, vamos a decir. Tú llegas de Venezuela o de Colombia, o de Colombia, o de Cuba, o de, o de, o de Haití. Te dan tu, te meten a un hotel, te dan tu comida y te dan tus 350 dólares a la semana. Y te pagan la renta. O sea, tú no te preocupas de nada más que comer, recibir el dinerito e ir a buscar trabajo. Trabajo. Bueno. Ahorita. Ahorita, en este preciso momento, como ya les están quitando todo. Estos vatos están yendo a acampar a los parquecitos, tícito de eso. Los están, la policía está llegando y les están, eh, a chiflar a su madre, capadacito. Vámonos, vámonos. Y, la verdad, pues, pobrecitos, no son, no son este, no son, no son perros ni nada de ese rollo. No manches, vato. O sea, porque es, es un periodo de tiempo, va. Que te ayuden. Entonces, haz de cuenta que se te termina el tiempo y, pues, te dicen, ay, papá, otro tiene que entrar aquí a este, a este cuarto, dale, rúmbele, mijo. Porque ya te, ya te ayudamos demasiado, ¿me entiendes? Y, este, y toda esa racita, en vez de, en vez de irse a, a trabajar y todo ese rollo, no, se va a dormir al parque. ¿Sí me entiendes? Uno no quiere hablar mal de ellos, pero es, o sea, ¿cómo los ayudas? ¿Sí me entiendes? Oh, sí, dale, papá. Eh, ya no te ayudaron, hombre, no te preocupes. Solo por ser venezolano, cubano y haitiano, no te preocupes. Solo por ser un princesito, no te, eh. Eh, ahorita vamos y te damos otros 350 dólares y te voy y te pongo una casa y, pa' que vivas rent free, este, te doy de comer. Y la comida que tú quieras, eh, porque, para, por si, por si no lo saben, va, estos princesos, este, les daban de comer y estos vatos recibían la comida y la tiraban porque no eran arepas, no eran, este, pollo con, con, este, con aguacate. O sea, no era, no era, no era lo que ellos querían, ¿me entiendes? O sea, agarraron la comida y la tiraron a la frigada. Te quedas tú. Espérame. Comida es comida, mijo, qué rollo. Pero no, la racita, no, ay, yo no voy a estar comiendo eso. No sé si acuerdan, una hondureña o salvadoreña, sabrá Dios que era, allá en Monterrey, le apodaron Doña Frijoles, le daban sus frijolitos, arrocitos, sus tortillitas recién hechecitas todos los días, ay, yo no voy a estar comiendo eso. Yo acá, a mí me que me den un pedazo de carne, un ribeye, un, un, este, un cirulón, yo no voy a estar comiendo, este, arrocito y frijolito, no manches, es gratis, ¿sí me entiendes? Pero bueno, total, ¿qué te iba a decir? Bueno, ya con eso que te estoy explicando, en Nueva York, en Nueva York, llegan 700 inmigrantes nuevos, ¿verdad? Por semana. Ahí va otra vez, en Nueva York, llegan 700 migrantes nuevos por semana, en Nueva York, ¿ok? Bueno, y ahorita los que están, bueno, los que estaban ahí, porque ya los están desalojando a todos, a cada familia, pues obviamente les daban 350 dólares por semana, les daban de comer, este, a todos esos princesos, este, con los que les estaba diciendo que no se las comían ni nada de ese rollo, y también, o sea, obviamente, o sea, ellos los metían a un hotel y ellos no se preocupaban por nada, o sea, no era, no era de que, ay, güey, bueno, la mitad, ellos pagan la mitad de renta y yo pago la otra, no, 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 100% rent free, ¿sí me entiendes? Wow, yo no sé cómo freado, no aprovecharon, pero bueno, y pues, su papá de estos camaradas, el Biden, ya les quitó todo, todo el beneficio, no más rent free, no más 350 dólares por semana, no más este, no más comidita gratis, no, 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 nada, entonces, pues, desgraciadamente, y pobrecitos, hombre, chingado, pero pues, ay, Dios mío, es que, es que no manches, si, si te, si te, si, si no te dan esa, esa, ¿cómo se llama? Si, si te dan esa oportunidad, yo no sé por qué, yo no sé por qué, este, no la aprovechas, ¿me entiendes? Oye, no sé, oye, que quisiera yo, no pagar renta, y todo el dinerito acá pa' mí, ¿sí me entiendes? Pero no, no, y ellos, y ellos sin retita ni nada, ese rol, ¡Ah, mira quién llegó! ¡Meme, me, 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 me! ¡Eso es todo! Dice, buenos días, loco viejo, dice, no te bañaste, esta es una, tengo muchas de estas, este ayer tuve trabajo, hoy también tengo bastante trabajo, así que pues este, uniforme uno tiene que estar representando a la a la, como se llama a la compañía, pero este, que te voy a decir, es por eso, pero mira esta está más grande, esta es más grande la de ayer estaba más apretadita, esta es más grande esta es más grande porque hoy toca con el 360, ajá, bueno, ayer también tocó con el 360 pero bueno ah, dormecí aquí mira, aquí en el aquí en el apretadito, pero dormí mira, aquí, ahí bueno, ahí no ahí no, no, ahí tampoco no, ahí menos ahí mira, con el huesito, ah cabrón espérame, espérame eh, mira ahí dormí con las patas volando, pero dormí ahí jajajaja ay no, Dios mío no, no es cierto, no es cierto, como voy a dormir aquí hombre me, me, como se llama, me regañan este, que te voy a decir bueno, no sé si me regañen si una vez me corren de la casa me vengo a dormir aquí, no dice jajajaja dice oh, no te bañaste claro que me bañé claro que sí dice, esa mujer dijo esa mujer dijo que lo que le daban era comida para chanchos no quería frijoles ah, chanchos son perros, ¿no? eh, dice dormiste en el estudio jajaja ay, güey a ver espérame tantito es que no sé por qué a ver, espérame ay, a verga el, a verga el, a verga el, aquí está mira, es que mira para que vean que no estoy echando mentiras tengo que checar mi teléfono porque miren no me dice quién es si se fijan no me dice quién es así que, este no se van a pasar por anónimas, eh a ver, dice aquí dice o dormiste en el estudio algunos días que te veía como yo hermosa ay algunos días que te veía como yo hermosa como siempre y soporte en eso ah, ok pilas que ya sabes que estás loco pero jajaja que asco jajaja eso es todo eso es todo correr de tu casa tu perro jajaja si oye imagínate imagínate que tu perro o tu gato puedan hablar y luego de repente te echas acá un y que te diga tu perro eh bueno meo este hijo híjole hasta allá hasta allá no, 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 no imagínate que chido dice ah que pilas porque claro dice quién te va a correr de la casa tu perro no 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 es que vive solo oh ahora le tienes miedo a los fantasmas sí sí le tengo miedo a los fantasmas dice marranos jajaja dice ay sí el regio marranos el que el que el que no se echa factulencias jajaja el que no se echa gases jajaja ese es canchos oh ok 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 dice me me dice sí así así está el face medio medio hermano tuyo baboso jajaja oye está medio acá vamos a cantar la canción de esa al como se llama al facebook ahí dice buenos días bonita gente gente bonita feliz sábado eso es todo rosy bienvenida bienvenida es el regio eso es un cacho cancho buen día eso es todo eso es todo hombre que chido que chido gracias por apoyar gente gracias por apoyar ahorita este ahorita creo que vamos a ver se conecta eric ahorita un ratito más ay déjame checar a ver si a ver gael a ver gael a ver gael eso es todo machín vamos a trabajar este que te iba a decir si vamos a trabajar mario vamos a trabajar ni pepsi no pasa nada aquí estamos aquí estamos eso es todo mi compadre mario bien trabajador bien trabajador mi compadre mario este ese canijo un hombre la verdad lo que sea cada quien es una chulada de persona mi compadre mario oye que te iba a decir este oye pues pues como ven empezamos con lo de donde está cintia cintia acuérdense cintia estaba un poquito malita este ya ves que estaba un poquito mala de de como se llama de las vitaminas anda un poquito bajita de las vitaminas y pues anda con sus pastillitas y todo ese cotorreo que la pone a dormir y hay veces que no puede ni dormir bien ni nada ese rollo y pues este pues ahí anda anda este como se llama anda descansando y todo ese cotorreo con sus vitaminas pero bueno total este que te iba a decir vamos a empezar con lo de Blancanieves antes de que ya faltan 20 minutitos para que se conecte Eric dice empieza con lo que tienes que empezar claro que sí claro que sí ay Dios mío que botana oye este pues Blancanieves oye ya ven que Blancanieves este el enfermo del Walt Disney ya saben que pues hizo esa historia ya escribió el libreto y todo ese rollo que los siete enanitos a ver quién se sabe la historia de Blancanieves ya saben que Blancanieves era una muchacha una princesa y luego se perdió en el bosque y la encontraron los este cómo se llaman los siete enanitos y luego este pusieron una canción media cachondona ah no me equivoqué de película discúlpeme discúlpeme esa es la esa es la de 3X ah este perdón perdón disculpe disculpe este que te iba a decir ah si la la del Walt Disney la del Walt Disney entonces este la encontraron este los los enanitos le dieron refugio no es cierto ya lo arreglé este la Blancanieves llegó a llegó a una casa y luego la ahí era la casa de los enanitos y este y qué más y estaban los enanitos ahí y luego le dio un refugio a la madre no me acuerdo bueno ahí les va bueno total ya ven que o sea estaba una bruja y no le caía bien a Blancanieves y le dio una manzana y esta Blancanieves murió la manzana se se desmaya no puede no puede este cómo se llama no sé puede despertar hasta que llega el príncipe y le le da un beso cachondón y se despierta si o no hasta ahí estamos bien a ver que si dice dice meme deja de haberme dios tío cuídate nada nada que nada miedo ardiente al William dice Maribel dice los enanitos la encontraron desmayada y se la llevaron a su casa ah ok ok este la desmayaron los enanitos con el olor y este porque no se habían bañado y se la llevaron a su casa la pusieron peda y ah no no esa no verdad este que les iba a decir ah y cuando Blancanieves despertó vio que estaba la casa sucia y la limpió ah mira ya ves ya ves así es como deben de estar las mujeres no de que ay tengo flojera déjame le digo a otra persona para que déjame le hablo a la chacha para que me le limpie la casa porque tengo mucha flojera este vamos a ponerle la película a todas las muchachas de Blancanieves para que vean que hay que recoger la casa díceme te escuchara el viejo congelado de Walt Disney como como cuenta su historia Blancanieves se nos va a aparecer ahorita el güey desgraciado y feliz ay no 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 qué rollo qué rollo ah William pero este pero a Blancanieves le ayudaron los animalitos ah ok bueno pues este entonces hay que decirle a las mujeres para que limpien la casa que se fumen un churro para que vean los animalitos también este qué les iba a decir bueno todo el mundo pues ya me imagino lo que dice yo ya quisiera que el animal de mi pareja me ayude espérate el animal de mi pareja me ayude me ayude a ver espérame 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 a ver a ver a ver a ver a ver Maribel a ver Maribel a ver como que el animal de mi pareja ya traes ya traes ya traes novio es el vecino es el que nos estabas diciendo que es el vecino dice no tengo soy soltera pero hoy estás hablando con el vecino estabas diciendo que el vecino acá andaba ah espérame que dice ah buenos días buenos días Rosy perdón buenos días Rosy Rosy porfis porfis un favorcito una compartidita Rosy no seas malita porfa una compartidita por favor no seas malita ya no William a la madre a inguesú cuéntanos cuéntanos qué pasó qué fue lo que pasó por qué no porfa Rosy una compartidita porfa si se puede una compartidita bueno a ver qué estamos diciendo ah sí 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 el güey el güey me quiere diamante ay el güey ya lo compartí eso es todo Rosy 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 eso dice el güey me quiere diamante regresó con la novia y me dijo cuando me vuelva a pelear te busco en serio oye la hambre ese sí es un ese sí es un princeso ay Dios mío pero bueno dice lo compartí gracias gracias dice lo mandé a la merga usted muy bien Maribel usted muy bien no se deje no se deje lo mandé a la merga ay Dios mío contadas a Adelina Adelina dónde estás que te oye este que te voy a decir no pues que si hay que mandarlos para allá derechito y sin y sin curvas y sin nada derechito derechitos ay Dios qué racita qué racita pero que te va a decir sí 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 no 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 mándalo sí 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 no 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 este mándalo a la Fregation Maribel Maribel tú puedes tú puedes este ya saben que siempre hay un rato para un descosido así que no se me agüiten no se agüiten ok aquí está el buen mi querida amante regresó con la novia y me dijo cuando me vuelva a pelear con mi novia dice Rosy dice qué descarado muy bien que lo mandaste a chiflar a su madre dice a Barbarita Fierro dice les pido de su ayuda para Barbarita Barbarita Fierro este si estás aquí en Houston están solicitando en en esta compañía que tengo aquí se llama TW Fortwood 360 Waiters Bartenders y todo eso ahí están solicitando pongas a trabajar por favor señora este pero bueno dice aquí dice Maribel dice y por qué está triste y porque estaba triste fui y le propuse a mi ex el tóxico que me coge a ver Maribel a ver a ver a ver cuál de todos el que te el que se acaba el que se el que se acaba de ir el que el que no te dejaba el que no te dejaba ni respirar ese y pues tuve que tomarme tres shots de tequila y pues no el güey la tiene entre chiquita y media a la madre sin miedo al éxito dice sin miedo al éxito pero este si ese ay Maribel ay Maribel bueno pues este bueno pues si lo buscaste porque te gusta no me imagino que te trata bien y todo ese rollo así que ojalá y no se vuelva más tóxico ay ojalá y no pero bueno vamos a ver ojalá y no primero Dios primero Dios y no primero Dios y no este que les iba a decir pues Maribel ya ahorita a estas alturas pues lo que caiga es bueno no ya ni jajaja dice si ese dice Maribel si me trata muy bien ah bueno pues ay Maribel hablando se entiende la gente si me entiendes nada más mentiras no mentiras hijo de su madre pinches mentiras ahí si ahí si ay yo las odio las mentiras puede ser una mentirita estupidita así sin sin nada malo pero una mentira es una mentira si mienten por eso si mienten por alguna estupidez espera a que mientan por algo serio si me entiendes así que nada más o sea hablando se entiende la gente Maribel y pues yo creo que es si le dices déjame respirar déjame respirar yo creo que el vato si te deja respirar se le se le sincera yo creo yo creo este es mi pensar este porque o sea yo me pondría yo me pondría en esa posición va que yo esté intenso y que me diga mi ruca eh eh wey ya wey hazte pa allá tatito wey no puedo respirar wey o sea quiero ver una movie y me y te tengo aquí en el teléfono quiero ir a quiero ir al baño a concentrarme que salga todo bien aquí tengo el teléfono y que me diga mi ruca nah wey hazte pa allá wey hazte pa allá por favor porque me estoy asfixiando hombre que si hay mi hijita no hay ningún problema aquí estoy es más yo 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 haría esto cuando termines de hacer tus cosas échame un grito si estás viendo una movie nada más dime tú vienes una movie ya sé que te embabosas ahí en la tele perfecto no hay ningún problema yo me pongo a hacer mis cosas si me entiendo y wey me asustó hasta ching si me entiendo pero como te digo o sea si en verdad quieres estar ahí Maribel háblale dile wey bueno es lo que yo opino no sé si alguien tiene otra opinión para Maribel adelante pero es lo que yo digo dice si estás muy bien dice Maribel dice no Maribel no mejor uno nuevo vueltea la tortilla dice dice está contestando Maribel el comentario dice no Maribel no uno nuevo mejor dice Maribel sí dice Maribel pero William hay un ahí no hay química atracción el bueno me atrae tú crees que me tuve que tomar tres shots de tequila porque sin alcohol no se me antoja no Maribel no Maribel no 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 ya salte de ahí vas a vas a estar ahí un año dos años perdiendo el tiempo yo conozco a alguien que estuvo un año y feria y el vato estaba intenso hombre es que yo te amo y la madre y la ruca nunca le decía te amo ni nada de ese rollo pero la ruca perdió el tiempo un año y feria con ese wey entonces la ruca yo le pregunté a la ruca oye este no no te gustaba no te atraía mmm sí entonces ya o sea como que no sé se quiere engañar a sí misma o no sé pero ya me acabas de comprobar que ya me acabas de comprobar que es eso o sea si no te atrae una persona no puedes amarla no puedes nada ¿me entiendes? entonces ya con tu mensaje aquí ya me lo ya me ya me como se llama ya me comprobaste que que yo tenía razón ah no no eso no eso no eso exactamente yo no sé por qué las mujeres este es muy difícil ser sinceras si me entiendes yo no sé por qué es demasiado difícil para una mujer ser muy sincera obviamente entonces Maribel y Meme usted está siendo demasiado sinceras pero hay otras mujeres que no no pueden decirlo o sea no pueden no pueden este ser así muy o sea no pues que si o sea directas si me entiendes pero bueno a ver a ver qué dice aquí que dice híjole fíjole 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 que gacho se escuchó ese rollo dice Maribel dice pero William ahí no hay química no hay atracción el güey no me atrae tú crees tú crees que me tuve que tomar tres shots de tequila porque sin alcohol no se me antoja no ahí sí hay problema ahí sí hay problema dice me dice consejos de corazón con el loco William si no terminas juntos terminan presos pero en algo terminan exactamente dice dice Maribel dice quise probarlo para ver si era bueno en la cama pero ni para eso mejor solterita al cabo no tengo pies exactamente exactamente acuérdate la pareja bueno esto es lo que dice no sé si están de acuerdo conmigo no sé si están de acuerdo conmigo este el amor no se busca sino se llega solo dice si hágale caso al loco conseguero salte de ahí no podrás no pierdas tiempo no pierdas tu tiempo es valioso a ver a ver porque carita triste meme ya te pasó algo a ti así cuéntame cuéntame dice Maribel un consejo de cómo decirle que no quiero nada con él sin ofenderlo o que se sienta mal Maribel ustedes siempre tienen 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 o sea ustedes no salen de esta necesito tiempo quiero estar sola ahorita no eres tú soy yo este mi corazón está roto por mis este por mi ex me lo rompió no puedo amar nadie ahorita este estoy muy ocupada con mis hijos y no tengo tiempo para nadie es todo lo que siempre dicen ustedes siempre dicen eso ustedes así que este bueno me extraña me extraña pero bueno dice me dice porque algunas ya están traumadas o tienen mucha cola que le pisa y prefieren hacer las santurronas exactamente exactamente eso si tiene razón la verdad que si si dice a todos creo que alguna vez lo lo volvemos a intentar y siempre es la misma siempre es el mismo miércoles así que mejor no regrese con lo que no sirve ay wey fuertes declaraciones de meme pues que tiene meme tiene razón tiene razón meme que opina si regresa si regresa con el o le da la oportunidad tú crees que a maribel le guste la mala vida dice a nacho como estas machín nacho 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 bienvenido 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 a tu programa los desmañanados nachísimo como estas campeón como estas todo nacho estamos este aquí hablando con maribel con meme y con todos los muchachos de aquí de que se están conectando no se le quieras dar un consejo a maribel maribel tiene la oportunidad de regresar con su con su ex y pues este pero ella como que no quiere porque no lo atrae y todo ese rollo si tienes ahí un consejo ignacio nacho adelante machín adelante dice maribel dice es que el güey me preguntó que calificación me das ay dios como estuve en la intimidad y yo le dije no te voy a contestar ingas a tu man lo único que se dice es te gustó si estuvo rico es todo es todo no que calificación ay Dios mío les digo les digo que los hombres quieren ser quieren ser el primero en todo ya se están dando cuenta que lo el hombre siempre quiere ser el primero en todo siempre no es es mentira de que ay el pasado la mujer no importa es mentira entiéndanlo entiéndanlo ya ves ahí está la prueba con este camarada de Maribel bueno el ex de Maribel chingado pero bueno ay qué dice aquí oh sí yo le dije dame tiempo enamora enamorame porque yo no siento nada enamora porque yo no siento nada porque qué hijo eso madre me dice es una ruca y yo me paro y dejo que pague la cuenta la hija de su oye Maribel lo bueno Maribel lo bueno que tú que estás siendo sincera es lo bueno que estás siendo sincera dice y el güey insiste me manda regalitos me lleva chinga fíjate lo que es estar solo lo que es estar solo dice no creo que ella está dispuesta a volver a repetir la historia y lo peor de todo si en la intimidad ya no hay conexión ya no sirve mejor mire para otro lado eso es todo fíjate Fernanda eso es lo que dice Fernanda meme también dice no si no hay buena intimidad mejor ni te arrimes dice que infantil es ese hombre como ley como lo hice como lo hice maestra póngale cero por estúpido ay mira quien llegó mira quien llegó no había visto el monitor no había visto oye desde San Luis Potosí desde San Luis Potosí para ustedes aquí tenemos a Eric ¿cómo están Machín? ¿qué onda a mí William muy bien y todos ¿cómo están? ya yo extrañándolos porque no estuve la semana pasada y si se extraña ya uno se acostumbra y si se les extraña así que aquí estamos presentes eso es todo Machín eso oye este ¿qué te iba a decir? Mehmet te está saludando saluditos Eric por alguna razón por alguna razón no puedo ver quién nos está mandando mensajes ¿verdad? entonces aquí tengo aquí tengo mi teléfono aquí sí puedo ver aquí sí puedo ver quién a mí se me hace que lo único que tengo que hacer es reiniciar el ¿cómo se llama? el Streamyard y ya con eso pero este yo por bueno lo hice oye te iba a preguntar Eric ¿me mandaste tus flyers? ¿Eric? ay se me congeló Eric 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 se fue el internet oh no 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 ahí está el internet todavía ay 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 ¿qué pasó? bienvenido no ahí tengo si tengo internet se cayó Eric ay güey me asusté dije a la madre no tengo internet no 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 se nos cayó Eric ahorita ahorita entra otra vez ahorita entra pero bueno ¿qué les iba a decir? bienvenido Eric eso es todo se nos congeló me imagino que se le ha de haber acabado aquí está otra vez aquí está otra vez ya entró ya entró perfecto ¿qué onda machine? ¿qué onda? ¿qué onda? oye no sé qué pasó yo estaba hable y hable y nada más de repente ya no me vi congelado y dije ¿qué pasó? la actualicé y ya pude otra vez pero ahí estoy yo también hable oye Eric te iba te iba a pedir una te iba a pedir un favorcito me puedes mandar tus flyers para ponerlo aquí en si quieres mándamelo por whatsapp y yo aquí me lo mando igual al grupo ¿verdad? sí porfa ay wey me machuqué Adelina buenos días Adelina buenos días eso es todo Adelina bienvenida bienvenida Adelina ahí está en el grupo ya perfecto me lo voy a mandar por email oye a ver cuéntame Eric cuéntame cuéntame por favor este ¿cómo está Cotorrea? a ver ah tuviste tuviste me imagino que dos invitados este el de la semana pasada y el de esta semana cuéntame un poquito a ver cuéntame cuéntame otra otra vez se me congeló otra vez a mí se me hace que algo está pasando con el teléfono tengo internet sí tengo internet ah sí algo está pasando pero bueno yo voy a mandar el el flyer de voladita aquí para que todos vean para que todos sintonicen para que todos sintonicen el el ¿cómo se llama? el programa de Eric que se pone bien bueno se pone bien bien bueno la verdad con este con todo con todas las entrevistas que tiene para Eric aquí está ya lo encontré bueno ok ya me mandé el email ahorita lo vamos a poner ahí aquí está aquí está Eric otra vez vengase Eric que pasión digo yo no sé qué está pasando hoy me está botando de del estudio les digo les acabo de poner en el grupo en el face será algo para normal oye sí verdad oye pues sí respecto a lo que me preguntabas si crees que sí tuvimos el especial de Halloween que afortunadamente nos fue bastante bien duramos dos horas y la gente estuvo con nosotros ahí desvelándose hasta la media noche entonces así cerramos la velada de Halloween y bastante interesante pues ya les había comentado yo también aquí les había compartido que iba a estar mi hermano y la verdad es que fue bastante interesante fíjate que yo tuve un descubrimiento que es normalmente yo cuento las cosas desde mi perspectiva claro pero conocer el punto de vista de mi hermano fue bien interesante también porque o sea pues él obviamente lo vio desde su punto de vista y él lo cuenta como vio cosas que vivimos juntos por ejemplo cuando yo jugué la ouija ¿no? sí ah es que se está congelando otra vez si me oyen sí, sí, sí ahí está ah gracias y entonces entonces ya estoy todo ya estoy ciscado entonces cuando mi hermano dice cuando ve ajá Eric si me escuchas apaga y prende tu teléfono porfa ha de ser un update o algo así a ver 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 déjame agrego este y vamos a ponerlo aquí perfecto Erika ¿cómo estás Erika? bienvenida Erika eso es todo Erika bienvenida bienvenida eso Erika oye Erika ya has estado con nosotros ya se ha quedado aquí con nosotros bastante gracias Erika gracias Erika ya sabes que ya sabes que aquí tienes tu casa así que ah ojalá y te quedes con nosotros ojalá ojalá porque nos gusta nos gusta tu cotorreo está chido tu cotorreo la verdad eso es todo eso es todo ya me está dando algo como la piel chinita no 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 tranquila Maribel tranquila respira 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 Maribel ya llego ya llego aquí está aquí está eso Eric ¿qué onda? no sé qué está pasando me saca y luego ya entro otra vez pero bueno a ver si no ahorita vemos si hacemos algo para resolver la situación porque nunca me había pasado o sea ya ves que en el celular me empezó a fallar por si yo no me conecté en el celular pero bueno les decía que entonces está bastante interesante el capítulo de mi hermano fíjate William que por ahí les comparto que se abrió el universo de lo paranormal digo yo porque él nos empezó a hablar del ahora sí que del fenómeno extraterrestre él cuenta una experiencia bastante fuerte y uno lo puede detectar en su tono de voz pero él siempre ha contado toda su vida que cuando él era un niño cuando estamos hablando cuando él tenía como 4 o 5 años yo soy un niño menor que él entonces estamos hablando que yo era más chico todavía pero él relata así tal cual una abducción que tuvo o sea él así lo cuenta como tal o sea y te describe cada detalle de cómo era o sea que él veía cómo se alejaba entonces yo estoy bien traumado porque de repente se congela un poquito y yo dije ya vale si yo también digo ay no 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 yo no otra vez por favor entonces está bien impresionante porque él relata cómo él veía cómo creo que sí es el internet sí sí es el internet eric si me escuchas eric prende y apaga tu teléfono porfis prende y apaga tu teléfono yo creo que es el internet yo creo que es el internet ay mira ay me dan ganas de estornudar ay cabrón ay no me asusten vato no me asusten no se engancho ay no me asusten ahí está a ver nada pero no me gusta el azul a ver a ver vamos a ver a ver si hay un como ahorita es foo vamos a ver ándale ándale así mero perfecto muy bien muy bien ustedes muy bien bueno pues vámonos a aquí está aquí está eric me escuchan claro que sí ay que bueno me cambié de dispositivo a ver si acá no me falla me cambié de celular eso es todo y bueno les decía que está muy impresionante a mí se me hace de las más impresionantes esta que relata mi hermano pero él también relata cuestiones que pasaron cuando mi mamá falleció entonces eso también está bastante impresionante porque yo he contado algunas cosas en el podcast pero lo que me sorprende es que el tiktok que tenemos más viral hasta el momento de sinfonías nocturnas que iba arriba de las 200 mil visitas mucha gente nos comparte en los comentarios que ellos también vivieron cosas sobrenaturales cuando su familia iba a morir o sea algún familiar entonces como que muchos se sintieron muy identificados con esta historia que yo conté y entonces mi hermano cuenta todo lo paranormal que él vivió en torno a la muerte de nuestra mamá entonces la verdad es que está bien interesante nosotros estábamos así de que cuente y cuente cosas y llegó un punto en el que le dije sabes que la gente mañana va a trabajar entonces vamos a hacer una segunda parte de este capítulo y le dije porque la verdad es que y le pregunté hacia la gente ¿quieren que haya una segunda parte y todo? sí, sí otra parte con tu hermano Jonathan entonces ahora lo que yo te propongo William es que ahora lo invitamos a que un día se conecte aquí y que nos cuente algunas de estas de estas historias que contó porque la verdad es que están bastante interesantes me parece perfecto la sí cuando 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 quieras Eric este es tu espacio tú puedes hacer lo que quieras claro que sí claro claro este no 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 gracias a ti ¿qué te iba a decir? bueno primero tengo que tengo que hablar allá tengo que hablar allá arriba allá producción no sé si te si te gustaría hacer un programa en la noche conmigo aquí ok sí entre entre semana entre dice Mario el sí que lo inviten dice Erika claro que sí este voy a pedir permiso a ver si a ver si se puede perdí una horita una horita acá bien este bien platicada bien todo bien organizada y pues no saben es más es más para que dé más miedo dice si me dicen cuando eso es todo claro que sí vamos a vamos a vamos a planearlo bien Eric y qué tal si traemos a tu hermano un día en la noche para que dé miedo este recibimos llamadas de la racita y pues para que se ponga se ponga acá este tenebrosón cómo ves perfecto me apunto sí ah bueno lo planeamos ahí en el chat ahí este cotorreamos y a ver qué día tiene chance tu hermano y tú y este y bueno venimos aquí al estudio y hacemos de perdí una horita obviamente tengo que tengo que pasarlo por 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 reproducción a ver si me da chance y ahora más que me den la luz verde yo te aviso cómo ves perfecto sí claro yo se lo voy comentando para eso es todo dice dice Erika dice Erika pero antes vean el capítulo número 11 de Sinfonías Nocturnas a ver cuéntanos cuéntanos cómo estuvo ese cotorreo del capítulo 11 a ver qué pasó pues mira también fue algo interesante porque fue nuestro primer capítulo en vivo siempre estrenamos los viernes a las 10 de la noche pero ya están grabados los capítulos claro ese capítulo fue el primero que hicimos en vivo y quiero platicarles una hay una situación bastante interesante mi hermano estaba contando sus historias yo estaba contando las mías llegué a contar a lo mejor algunas que no he contado en todo el podcast pero fíjense que les quiero contar una cosa bien curiosa que nos pasó yo de repente cuando mi hermano y yo nos juntamos y contamos cosas es muy común que se muevan las cosas que se caiga algo que pase algo paranormal es muy común claro entonces en ese sentido cuando estábamos grabando mi hermano estaba contando algo y de repente yo vi algo pero que se reflejó en la estufa de su cocina porque yo tenía vista hacia la cocina porque grabamos en su casa transmitimos desde su casa como él siempre adorna bien chido su casa de Halloween pues ahí usamos como nuestro nos salimos dos capítulos uno con Jerry en su café y otro con mi hermano nos salimos del estudio y grabamos en estos lugares cuando mi hermano estaba contando algo yo veo de reojo en el vidrio ya ven que tienen los hornos las estufas entonces en el vidrio que tiene el horno yo vi que pasó corriendo algo así entonces yo lo vi y yo ahora se quedé así como con cara de sorprendido pero ya yo le seguí poniendo atención a él y no quise decir nada porque dije nada la gente decía este ya se está inventando o algo porque si dije es mucha casualidad o mucha coincidencia que estamos grabando y curiosamente pasa eso entonces no dije nada yo me quedé callado entonces ya más adelante termina el programa empezamos a desconectar a levantar todo y así y me dice mi hermano yo le platico y dice que crees y yo que dice yo también vi en el espejo que estaba atrás de ti porque había un espejo detrás de donde yo estaba sentado dice yo también vi que pasó algo dice pero así clarito yo vi que pasó una sombra dice y yo dije no manches o sea ya lo asocié con que pues sí o sea como he dicho en otros capítulos ya es bien normal para nosotros entonces o sea era era más raro que no hubiera pasado nada a que pasara algo entonces aparte de los extraterrestres aparte de las cuestiones de mi mamá mi hermano cuenta también ya de boca de él lo que pasaba cuando él tenía miedo que estaba chico lo de su agotamiento que una vez hubo dormido casi dos días completos él describe exactamente cómo eran las cosas que él veía en ese cuarto al que llegamos no recuerdo si lo conté o no pero les platico rápidamente y los invito a que lo escuchen de boca de mi hermano sinfonías nocturnas en youtube o en spotify capítulo 11 cuando nosotros llegamos a vivir a una casa que es aquí se llama fresnos la colonia donde nos fuimos a vivir llegamos y había como una especie de altar en el cuarto donde nos dejaron mis papás bien cliché de película o sea si manden a los niños ahí donde están las veladoras y una cruz de cal y ese fue el cuarto de los niños mi hermano no podía entrar a ese cuarto o sea él no se podía quedar ahí yo recuerdo mucho porque yo estaba muy chico lo que yo recuerdo es que mi hermano lloraba y en la madrugada se levantaba y corría el cuarto de enfrente que era donde estaban mis papás y mis papás le decían váyanse a dormir a su cuarto muchacho apapachado no aquí no lo queremos o sea mis papás ya en este afán de que ya no nos durmiéramos con ellos pues no le creían entonces mi hermano yo me acuerdo que estaba traumatizado con esa situación entonces yo digo que qué ilógico era que teniendo cuatro y cinco años más o menos él y yo nos bajan al cuarto de la planta baja y estaba hasta el fondo o sea era lo último de la casa y mi hermano prefería que nos durmiéramos ahí alejado de mis papás en ese cuarto que estaba alejadísimo de todo a subir al piso de arriba es más ni siquiera en el cuarto él no subía el piso de arriba porque lo que había en ese cuarto le daba mucho miedo entonces él cuenta una anécdota muy curiosa que todos nos burlábamos mucho de él y él dice me hacían bullying por eso pero para mí era tan difícil que él le tenía miedo al extraterrestre al E.T. al de la película y entonces sí todos nos reíamos de él porque decíamos quién le tiene miedo a E.T. si ni siquiera es una película de terror claro pero él relacionaba lo que él veía en ese cuarto con E.T. decía que así eran los seres que lo atacaban entonces la verdad es que sí son historias que te dejan la piel chinita y bastante interesantes claro claro creamos que para el segundo capítulo él va a hablar ahora de lo que él vivió en misiones sí habló de lo de las brujas que le chistaron una vez y él platicó cómo se burlaba de mí cuando a mí me chistaron la primera vez y que no me creía él ahí lo dice porque de verdad él no me creía él decía es lo que dice no es lo que dicen que cuando veas a alguien a un fantasmita o algo que le rayen la moda oye dice Erika dice Erika pero Erika yo sí vi y vi tu cara y luego también dice Erika pero imagina pero imaginé que era algo relacionado con el en vivo las cámaras o el micrófono pero está mi voz ahí que te iba a decir este pero sí oye pues me imagino que sí te va a haber sorprendido lo que viste sí sí la verdad es que es eso que sí me sorprendí bastante o sea que de hecho me acaba de pasar en el capítulo que se estrenó ayer fue lo mismo o sea saludos a mi prima Erika por cierto que ya la vi que anda aquí toda entre semana a veces me conecto cuando nos mandas el enlace pero como estoy en la chamba luego no puedo mucho y ya veo que anda por aquí en el pendiente es un saludo porque mi prima me apoya al 100 en todo entonces te mando un beso y un abrazo claro aparte de primo somos tocayos entonces exactamente y sí no no este muy buena onda tu prima la verdad este que bueno y me da mucho gusto que le que le hayamos caído bien a tu prima y y no le encanta y aquí aquí nos ponemos a cotorrear y y este también regio cuando habla también aquí se pone a cotorrear con el regio y todo bien padre y cuando estamos allá en la en la música también está o sea sí muy muy este muy buena persona tu tu prima este muy muy a todo dar la verdad la verdad la verdad y también este se pelea conmigo y todo rollo está chido está chido trae buen cotorreo trae buen cotorreo aquí está mira capítulo 12 híjole este capítulo también que que fue algo curioso claro fue fue es el capítulo más cortito que hemos tenido porque no llegó a la hora pero nuestra invitada empezó como a ahogarse o sea como que y si quedó en la grabación dos o tres veces que le daba como un ataque de tos y yo dije no porque si me dijeron duró muy poquito que pasó que no sé que estaban como bien picados todos ayer y me dicen no duró muy poquito entonces digo que a la invitada que también es una increíble persona Ruth ella también es brujita entonces me sorprendió mucho porque porque no me lo dijo sino que la conocimos casualmente y cuando estábamos en el programa le digo eres brujita dice super bruja y soy cariño yo practico la religión wicca y nos explico cuál era la religión de qué se trataba y luego yo le dije qué tipo de magia practicas dice la magia es magia no hay nada de que magia negra magia blanca magia verde no eso no existe y le dije oye yo tuve otra brujita y ella se dice que practique la magia blanca y la magia negra yo respeto lo que cada una crea le digo pero qué te parece que nos echamos un debate de brujitas y ella yo encantada digo ay mira si claro y cada una piensa diferente las dos practican la magia pero cada una con su ahora sigue con su metodología pienso yo claro claro bueno ahí les va para empezar el título que le puse fue porque se me hizo una historia impresionante lo que contó me pasó con ella William digo tú me podrás entender en esto claro claro cuando estás conduciendo tú vas llevando el hilo de las historias y las entrevistas claro ¿qué crees que cuando contó este de la santa muerte yo me quedé mudo o sea ni siquiera pude seguir hablando y lo único que le dije fue me dejaste mudo y yo creo que ella vio mi cara que yo dije qué chido porque cuando no se dedica alguien a esto de la conducción o de los medios pues hazle como puedas y sigue pero ella se dio cuenta de que yo me quedé callado y me quedé mudo y ella le siguió bueno déjate te cuento otra cosa y yo así de gracias porque me quedé mudo con la historia les voy a dar como nada más así el contexto claro pero ella habla que un jovencito llegó a tener una consulta con ella y le dijo ¿sabes qué? traigo vómito dolores de cabeza mareos me siento muy mal me siento muy mal entonces ella le dijo vamos a ver qué onda dice le empecé a hacer la limpia empecé a consultar ya sabes ellos a sus pues sí a quienes las guían y dice discúlpame pero ya no puedo hacer nada por ti y que el chavo dice así como que dice hay alguien cercano a ti que creo que esto se lo preguntó a sus familiares si se lo preguntó a sus familiares de que ya estaba muy mal el chavo hay alguien cercano a ti que adora la santa muerte y dice que ellos así como que no querían decirle como que estaban así dice no pues si dice su esposa su esposa adora la santa muerte y a él no le gusta él tiene miedo él no o sea no está de acuerdo y que ella dice lo que pasa es que ella se lo ofreció a la santa muerte y yo ya no puedo hacer nada porque yo no me puedo meter con un ente o sea ella les dijo esto está fuera de mis manos y ahora sí como dicen en tiktok el desenlace los va a dejar helados así que los invito a que vayan a ver el desenlace a youtube en 5 días nocturnas claro porque el desenlace fue lo que a mí me dejó helado o sea callado literalmente yo no o sea yo me quedé callado no podía ni seguir con la entrevista así que imagínense wow pobrecito y yo dije a William le va a gustar esto claro claro es que como no pues que cuando cuando este ay dios mío es que cuando 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 es como lo puedo como lo puedes decir cuando eres víctima de algo algo de la santa muerte te te intriga te dices hija de su chiflada madre o sea que más puede hacer o quiero saberle el origen y todo ese rollo pero sí sí es cierto que te iba a decir este no pobre vato pobre vato que se lo hayan ofrecido a la santa muerte pero sí sí puede sí puede haber salida o no o que te o que te dijeron mira en este caso yo lo que percibo de Ruth es que Ruth se lo dijo tal cual a él yo no puedo hacer nada sale de mis manos porque como es una una entidad como ella yo no puedo meterme con ella entonces o sea no sé si alguien más por ejemplo en el caso de Jerry ella dice que cuando te metes en una situación con alguien tiene que ser ese mismo ente el que te saque de ahí o tienes que trabajar con el ente que te está perjudicando para que él mismo sea el que te saque pienso yo que a lo mejor si este chico hubiera ido con Jerry a lo mejor Jerry le hubiera dicho vamos a hacer lo posible porque Jerry sí trabaja con la santa muerte pero en este caso Ruth no o sea Ruth no trabaja con entidades incluso Ruth nos dijo esto y yo nada más digo repito lo que ella dijo porque tú sabes desde el día uno William yo les dije que yo respeto las creencias de todos y si alguien cree una cosa yo respeto si no lo creo no lo digo pero bueno dice Ruth yo no creo en esas personas de que ay que bajó el ente y que se me metió y me dijo y no sé qué entonces yo por eso dije o sea de mi Jerry no vas a estar hablando de mi Jerry no vas a estar hablando claro eran muchas de las cosas que Jerry lleva a cabo en esta práctica que ella tiene de la magia que ella practica entonces o sea la neta con lo que yo vi con Jerry yo le creo a Jerry pero también le creo a Ruth o sea por eso estoy en este choque y por eso le dije y si invitamos un día a Jerry y se venden aquí un round exactamente de sus rituales exacto es que mira se están contradiciendo porque mira hay una cosita aquí vamos a hablar de los demonios fíjate los demonios los demonios un demonio no tiene no tiene poder tanto de quitarte la vida o de pero si te puede si te puede ocasionar daño físico rasguño por eso si no sé si te acuerdas que has visto que rasguños o quemaditas pero no tiene no tiene el poder suficiente de si me entiendes como si tiene poder de hacerte algo que te que te pueda llevar a que te que te quiten la vida es metiéndose si me entiendes o sea que sea un un este como se llama una envas posesión entonces ese ese esa es la única manera en la que un un demonio o un ente puede hacerte daño me entiendes al al tener control tuyo entonces ese ese rollo de que y aparte los demonios mira cada uno cada uno de nosotros tenemos un como un tipo una barrera si me entiendes porque hay mucho ente aquí alrededor de nosotros entonces hay cuenta que esa barrera pues no la pueden cruzar pero no todos no todos tienen esa barrera tan fuerte si me entiendes tú estás de cuenta que muchos esa barrera la puede cruzar un ente y todo ese rollo y te y te empieza a como se llama a se empieza a posicionar de tu cuerpo como se como puede como puedes este librarte temporalmente de eso por exorcismos como 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 está ese cotorreo de los exorcismos te sacan te sacan todo lo que tienes lo que tienes adentro y este pasan tres meses seis meses te tienen que volver a hacer otro y así sucesivamente por vida me entiendes porque pues esa barrera ya está como quien dice ya tiene ya tiene un agujerito ya le hicieron un agujerito y por ahí entra todo si me entiendes ahora si nos está salureando exactamente aunque usted no lo crea oye William un saludo a Emanuel está ahí como por ahí lo vi que comentó es que ahora como estoy batallando con la conexión ahora no estoy no estoy leyendo directamente los comentarios pero de Emanuel aquí de San Luis un saludo eso un saludito para Emanuel pues todo machín gracias por conectarte dime dime fíjate que esto que dices es bien impresionante porque curiosamente nos dice esta Ruth cuenta una historia en el podcast de una ocasión que estaba leyendo el tarot claro y dice que de repente se le mete un demonio a la persona a la que le estaba leyendo el tarot dice yo no lo he visto así como un ente como fijos diciendo que es lo que justo acabas de decir un demonio necesita entrar al cuerpo de alguien para poder para poder ser material por decirlo exactamente entonces yo le dije oye ¿qué hiciste? dice pues nada se empezó a burlar de mí me dijo que era una de las siete legiones de quién sabe qué así lo dice ella que es una de las siete legiones de quién sabe qué y yo yo estaba bien sorprendido y le digo ¿qué hiciste? o sea ¿qué pasa en ese caso? o así dice nada y luego le digo por eso pero o sea pues él llega y te dice son las siete legiones de tal y tuvo mucho gusto yo Ruth y luego o sea dice pues sí pues yo dije ah pues está chido que seas cotorreando con el bato y yo así con los pelos de punta y las piernas temblando y ella ah pues qué chido que seas ¿no? y le digo ¿pero qué hiciste? o sea ¿lo expulsaste? o qué dice no dice se paró y se fue y yo o sea eso sí ajá yo me quedé como tú yo dije eso sí es inédito para mí porque yo dije o sea ¿y qué pasó con esa persona? ¿supiste de él después o algo? no dice o sea llegó yo lo estaba así que tenía su sesión del tarot y se empezó a burlar de mí y decirme y yo era chido y dije mira ¿sabes qué? yo aquí no quiero tus cosas tal se paró y se salió y se fue y yo así de que no manches o sea y ella me dice una teoría que tiene y lo dice ahí en el capítulo dice yo creo que cuando una persona es atacada dice hay gente que dice que se desexorciza que ya sacas al demonio pero yo creo que esas personas ya no quedan bien entonces yo sí dije órale eso también es nuevo para mí porque pues o sea pues yo sí he oído de muchos exorcismos y cosas pero también es cierto como dices tú William justo lo que decías hace un momento está el caso de Emily Rose que es la película que bueno ella recomienda ya ves que hay una sección en el podcast donde les pedimos que recomienden una película ella recomienda al exorcista y luego habla también de Emily Rose les digo ya muchas personas han recomendado esta película entonces ya ven que es un caso documentado de un exorcismo hasta se llevó a un tribunal a un sacerdote porque se le culpa de haber asesinado a la persona por llevar a cabo algo que no era científico por decirlo así entonces o sea sigue para mí todo esto si te fijas uno podría hablar de esto uff no acabas exactamente es que es algo bien interesante que te iba a decir bueno pues ya que estamos en este tema hablando de demonios y todo ese rollo si sabes que pues como te persinas en nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo amén bueno perfecto como terminan las oraciones no pues que Padre Nuestro que no sé qué líbranos de líbranos de mala memba bueno este bueno aquí hay un cotorreo no sé si no sé si estén enterados ni nada de ese rollo pero a mí se me hace muy curioso que no hablen ni en la Biblia no hablen ni en la Iglesia de este mal de este de esta entidad no sé si hace este como se llama pues si has puesto atención no de que cuando dicen no que este líbranos del mal amén si te has si te has si has puesto atención en eso o que sí bueno hay un meme hay un meme que dice delirnos del mal amén del mal amén exactamente fíjate es el cotorreo el mal amén es un demonio si me entiendes yo sé yo sé que mucha racita dice ay que onda pues es que el meme y todo ese rollo hay un este bueno ese 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 demonio que se llama mal amén es el que reina allá abajo desgraciadamente este güey tiene más poder que inclusive lucifer si me entiendes este lucifer que significa lucifer es portador de luz que te iba a decir pero este inclusive este vato es el que manda a lucifer a hacer cosas si me entiendes o sea básicamente es el dios de las tinieblas básicamente como dicen que del infierno y todo ese cotorreo es por eso que lo interpretan mal en esa oración mal amén líbranos del mal amén no es separado es líbranos del mal amén si me entiendes ese es el nombre mal amén está raro oye sí está raro verdad y el dime dime te voy a decir una cosa por ahí hay un libro de demonología y yo tengo un amigo que lo voy a invitar es el hermano de Nadia del primer episodio del podcast y él hubo un tiempo que se metió muchísimo a investigar sobre demonios por todas las cosas que pasaban a nuestro alrededor y les voy a decir una cosa me compartió el libro y me dijo nada más que si te voy a decir una cosa pero así no sale te voy a decir una cosa pero dice cuando uno conoce más sobre esto es es o sea irte y ya no hay vuelta atrás pues yo la verdad le saqué y no leí el libro y dije no ya con todo lo que me pasa y todavía más dije no 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 qué dice qué dice respecto a lo que tú comentas ahí es que ese es el rollo es que es algo demasiado interesante es algo demasiado interesante y bien pero ¿sabes quién también lo sabe esto? los mazones los mazones ya ves que los mazones son muy espirituales son o sea son personas muy espirituales son personas muy ¿cómo te explico? que tienen diferentes creencias y todo ese cotorreo y y obviamente se las comparten entre ellos mismos y todo ese cotorreo entonces este ellos también saben de este de este rollo del del malamén entonces de que ay güey o sea te dices tú no manches o sea las cosas que se entera uno ¿me entiendes? que no están en la biblia que no te lo dicen en la iglesia que no te dicen nada de eso solamente la gente la gente brujos 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 gente que que estudia todo ese rollo lo sabe y te quedas tú oye pero entonces hasta cuándo nos lo van a decir ¿hasta cuándo? porque oye no esto es muy a mí me interesa me 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 intriga mucho porque son cosas que que no cualquiera lo sabe ¿me entiendes? o sea tienes tienes que estudiarlo bien tienes que estar ahí este bien enfocado y busque y busque y busque para poder saber ¿me entiendes? fíjate o sea este rollo del malamento lo supimos por un meme por un meme si me entiendes o sea si no hubiera pasado lo del meme nadie hubiera salido nadie hubiera nadie hubiera ¿sí me entiendes? o sea nadie hubiera investigado nadie hubiera dicho absolutamente nada de eso ¿sí me entiendes? pero pues bueno ay wey te agacha la película dime y que hablando de demonios ya por ahí corté el fragmento te lo compartí en el grupo de lo que Jerry dice de cómo invocar a Lucifer que de hecho Maribel y yo estábamos platicando antes de entrar yo para acá y me dice Maribel mejor no lo terminé de escuchar por si las dudas porque Maribel tiende a absorber las energías está bien fuerte está bien fuerte yo hasta le puse al principio si eres sensible mejor ni lo veas porque si hay un punto donde dice Jerry cuando tú te vas a meter en esto dice tienes que ser una persona muy fuerte porque si hay cuestiones muy fuertes y tienes que saber que una vez haciéndolo ya no hay vuelta atrás entonces me acuerdo mucho de esto del libro que te digo y yo digo no yo la verdad es que tengo mucho respeto o sea porque es un tema bastante bastante fuerte al que le tengo bastante respeto la verdad que sí este también investigué también estaba checando este cotorreo del tú tú crees tú crees en la reencarnación fíjate que es que he leído muchas cosas y es indifícil para mí decir no por mi lado escéptico que hay un choque pero sí creo que hay algo de eso si crees bueno yo estuve leyendo esto no sé no sé a lo mejor son blafamerías pero esto 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 yo esto yo lo estuve leyendo y es por eso que la gente a veces es este es este como se llama no cree en Dios pero ahí te va este no sé se me hace se me hace medio medio loco pero puede ser puede ser bueno ahí te va si existe el Dios si existe el Dios pero se supone y están diciendo es que esto es lo que te digo donde sacan esta información me entiendes donde fregado sacan esta información yo quiero también saber de eso si me entiendes yo también quiero también leer de eso pero ahí te va se supone que ya ves que la Biblia fue escrita por un vato que escribía novelas magia y todo ese rollo o sea que no estoy diciendo que la Biblia es mentira pero no hay que creerle 100% ese es mi pensar no quiero no quiero hacer cambiar hacer cambiar a nadie pero ese es mi pensar yo no le creo 100% a la Biblia porque por la persona que lo escribió la escribió un vato que o sea puras novelas y cosas de misterio y si me entiendes o sea si fuera si hubiera sido un vato que oye no pues un discípulo de Jesús y la madre dices tú ah pues está bien va pero pues fue un vato que nada que ver vato que le gustaba la magia y aquí está tararán y que el conejito y la magia si me entiendes o sea pero pues bueno total eso ya es otro tema pero bueno entonces haz de cuenta que este vato está diciendo que que el dios que creemos nosotros está en otra dimensión aquí se se quedó cargado encargado un vato que no nos quiere dejar ir entonces por qué por qué por qué ese rollo de que no nos quiere dejar ir ya ves que hemos escuchado todos de la reencarnación hemos escuchado todos de este ay wey se me fue se me fue el nombre el limbo el limbo ya ves que cuando te te quitas la vida tú solo te quedas en el limbo verdad si se dice así va bueno el purgatorio purgatorio entonces haz de cuenta que este vato está diciendo que en la dimensión donde está el dios que nosotros creemos que haya sido que quien que haya sido que hayas este quitado quitado la vida a mucha gente como quiera te vas con él si me entiendes pero aquí no aquí estamos con un vato que el vato no nos quiere dejar ir de esta dimensión básicamente por eso reencarnamos en otras personas por eso existe el el purgatorio por eso existe el infierno por eso existe muchas cosas que nos quiere que este que nos quiere dejar aquí o sea nos nos tiene atrapados aquí por eso no podemos ir con el mero mero si me entiendes donde sacan esta información no sé pero yo quisiera saber oye pero es que o sea si te pones a pensar y te pones a pensar ahí va porque estoy diciendo todo esto conoces a Blancanieves perfecto bueno ahí te va ya ves que Blancanieves se comió la manzana se desmayó y llegó un príncipe y le dio un beso se despertó felices forever y todo ese rollo si me entiendes bueno Walt Disney es un es un desgraciado enfermo de la cabeza si me entiendes bueno ahí te va Walt Disney este agarró su historia agarró la historia de Adán y la convirtió en Blancanieves vas a decir ah chica que está pasando aquí ahí va ahí va en la biblia dice Adán fue durmió y se quedó en una en un este dormido profundamente que le quitaron la la como se llama la costilla si no me creen aquí está Genesis 2 21 slash 24 este ahí donde puedes ver eso está dormido le quitan la costilla nace este como se llama Eva bla 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 si o no estamos ahí bien bueno jamás dice que Adán despertó si me entiendes jamás solamente dice que no y que Adán hizo esto Adán hizo al otro que la madre que aquí que allá que allá que acá que no sé que tanto rollo pero jamás dice que despertó o como despertó si me entiendes entonces están diciendo que están escribiendo toda esta historia del sueño de Adán si me entiendes entonces todo esto que está pasando está en la cabeza no sé es lo que te digo como fregados obtienen esta información yo quiero saber quiero saber como para mí esto es demasiado interesante si me entiendes porque porque tú tú naces creces que te inculcan tienes que creer en el Dios tienes que hacer esto tienes que hacer el otro ¿por qué? ¿por qué? o sea tiene que haber otra cosa si me entiendes o sea hay algo hay algo hay algo que nosotros no sé yo creo que o sea yo creo que cuando tú creces y que la comunión y que el bautismo y que esto es pura contraladera si me entiendes entonces para mí para mí no quiero hacerle cambiar el pensamiento a nadie pero para mí eso de que los cristianos y que esto y que el otro y que tienes que no no tengo nada a mí no me olvide hacer nadie nadie pero el cotorreo es este es porque porque tengo tengo que nacer y estar predestinado a algo si me entiendes o sea aquí hay algo hay algo más hay algo más que que no sé que te ponen trabas para que no sepas bueno ya es otra cosa pero aquí hay algo más aquí el destino de nosotros es para algo más no nada más de que naces crees en Dios crees en el diablo esto del otro y se acabó y ya te esperas a que estés viejito te fuiste y ya se acabó te esperas a que a que como se llama a que nazcas en otra persona y otra vez y otra vez no 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 aquí aquí hay algo tenemos o sea como que una tenemos una finalidad más que nada más hacer eso si me entiendes pero pues bueno perdón hablé demasiado disculpa no está bien es que mira yo te diría una cosa afortunadamente creo que hay una falla en su en su matrix en la de la religión claro porque ellos te dan el libre del río entonces ya desde que te dicen que tienes el libre del río tú puedes elegir lo que tú quieras yo te lo voy a decir así William aunque me funen algunas personas porque claro si me han funado y uno de ellos mejor no lo voy a quemar porque yo he dicho en el podcast o sea me criticaron porque dicen que 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 yo me quejo de la religión o que digo que no la practico pero que siempre estoy hablando de santos y yo a ver a ver es que yo creo en Dios claro lo que yo decidí un día fue practicar la no 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 practico la religión ya o sea más bien es creer y yo tener mi comunicación con Dios a mi manera que de ahí yo haya rescatado ritos de las prácticas religiosas que me han funcionado por protección ah bueno eso es otra cosa pero por ejemplo yo lo veo así William y como dices tú no es cambiarle la mentalidad a nadie cada quien puede creer en lo que quiera y por eso tenemos esa libertad así como nosotros tenemos la libertad de estar diciendo esto cada quien tiene la libertad de creer lo que mejor le parezca y le convenga exacto pero que que pasa que para mi la religión lo único que busca es someterte lo único que busca es inculcarte el miedo y entonces vives toda tu vida con miedo de que es que si hago esto me voy al infierno entonces me tengo que portar bien para irme al cielo y vives para mí es mi opinión personal vives atado a lo que te dice alguien y entonces tú quieres o sea vives y trabajas y haces todo para satisfacer a esa persona exactamente que pasa que yo que anduve en ese camino yo que estuve en un grupo juvenil muchos años de mi vida las personas que se supone que representan a Dios aquí en la tierra son los primeros que no hacen absolutamente nada de lo que dice en esa Biblia de lo que ellos mismos se pagan a decir cada domingo en las misas y entonces tú dices o sea como una persona que me está exigiendo algo hace lo contrario voy a poner un ejemplo no voy a decir lugares no voy a decir personas ni nada porque por el respeto a la gente pero donde yo vi que un padre que no voy a decir que no estaba jovencillo estaba guapetón ah pero me hubieras visto cuántas chavas traía a su alrededor y andaba ahí de coqueto y que no sé qué y la fregada y yo pues no que no se puede y no porque esté y no porque esté en desacuerdo por mí que haga lo que le dé su gana pero porque promueves una cosa y a mí si me juzgas y me criticas y pecador y te vas a ir al infierno y tal pero tú si estás haciendo algo que en teoría no puedes hacer otro otro lugar vamos a otro lugar y nos dicen es que el padrecito de aquí tiene una hija con una señora de una comunidad y tiene otra hija con otra de otro y que no sé qué y yo así como de no pues sí entonces cuando empiezas a ver esas cosas que son contradictorias y que y que no o sea yo digo no pues yo porque me voy a sentir mal por hacer cosas o pensar cosas cuando precisamente por eso Dios nos dio libre el vendrío de elegir lo que tú quieras y yo recuerdo que yo criticaba mucho a mi mamá porque mi mamá decía yo tengo mi comunicación como yo quiero dice porque ¿cómo me voy a confesar cada domingo yo con una persona que hasta ha de ser peor que yo? y yo me acuerdo que ajá y nosotros ay mamá ¿cómo dices eso? ¿no? te va a ser el infierno este ya sabes acrílega y esas cosas ¿no? y luego ya crezco y digo ¿cuánta razón tenía mi mamá? exactamente yo no dejo de creer yo no dejo de creer en Dios sigo creyendo en Él simplemente o sea no practico tal cual como es la religión en la que fui bautizado y decidí un día creer en lo que yo quiera porque yo mi comunicación con Dios la tengo a mi manera entonces en ese sentido William te doy la razón porque yo sí pienso según la ciencia o sea la ciencia se renueva cada vez más ¿no? y hay cosas imagínate así libros de hace 50 años de hace 20 años ya son obsoletos ¿qué puedes pensar de un libro? ¿cómo te vas a dejar regir por un libro que se escribió hace cientos de años? entonces o sea la vida cambia la vida o sea tenemos que evolucionar tenemos que o sea ese es mi punto de vista es que mira fíjate lo que dice la gente no es que debes de creer que porque Diosito se le metió a alguien y empezó y agarró la mano de ese alguien y agarró la pluma y empezó a escribir dámelo manches no manches no, no puede ser no puede ser porque Dios no va tiene tantas cosas que hacer que no va no va a bajar a metérsele a alguien y empezar a escribir un libro no esas son puras la verdad ¿me entiendes? o sea tú o sea a mí que me diga alguien oye no me sabes que mira estaba el pastorcito aquí va a un ladito ay güey estaba el pastorcito aquí a un lado y Jesús acá dictándole y el pastorcito a ver y luego ajá entonces y a lo mejor ¿me entiendes? porque Jesús no era no es Dios Jesús no es Dios es un hijo igual que nosotros ¿sí me entiendes? entonces este te quedas así como que bueno no sucedió así se escribió la Biblia 500 años después a ver a ver a ver ¿quién la escribió? ¿la escribieron los güeyes que nos quieren controlar o están hablando de Dios? a ver ¿qué rollo? ¿sí me entiendes? o sea es por eso que yo 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 en lo personal yo yo no creo mucho en la Biblia la verdad pero pues bueno cada quien cada quien este que te va a decir fíjate que bueno que estamos hablando de este cotorreo de los demonios y todo ese rollo ¿tú conoces a los Warrens? no que hicieron que hicieron las películas esas de miedo por ejemplo la de la película del conjuro Anabel los Warrens sí bueno ¿tú qué opinas de eso? oye una gente muy canija pues la verdad es que mira y es que ahí vuelvo lo mismo mira yo ya me iba a ir a mi parte a mi parte metodológica va muy en contra o sea mucha gente también por supuesto que dice que la cuestión paranormal no existe que son tonterías y tal y yo en mi caso pues es que digo ¿cómo puedo negar algo que me pasa muchísimo? perdón antes antes de contestarte lo de los Warren le mando saludos a Regio porque solté la carcajada pero te estabas hablando de algo porque dice enchiladas 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 yo creo que me ha de ver con cara de enchilada me ha de ver con cara de enchilada oye es que es que como estamos hablando de la brujería y todo ese rollo es decir así así que enchiladas 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 para que se les aparezcan y al rato anulo cualquier maldición oye oye bueno yo creo a mi lo que me parece interesante de ellos te voy a decir yo así como hay gente que he conocido en la vida como mi hermano como a mi me pasa si creo que hay gente con cierta sensibilidad una sensibilidad que por algo tienen para ver sentir percibir o escuchar cosas claro a mi lo que me gusta de ellos o lo que me llama la atención que si bien hay ciencias que le llaman que no son ciencias son ahora si que pues no son consideradas ciencias y dentro de todo está lo paranormal pero ellos se dedicaban a investigar y ellos lo que buscan es tener evidencia entonces eso me llama mucho la atención o sea que cuando tú presentas evidencia de algo entonces ya estás hablando de algo más fuerte y ellos hacían este tipo de cosas entonces a mi yo si tengo muchas ganas de visitar su museo para ver todos estos objetos malditos que tienen guardados entonces o sea pues es que como me encanta este tema mi William la neta yo si 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 he seguido un poquito el trabajo de los Warren oye este híjole Eric con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir esto ah mira dice Manuel dice anulo cualquier maldición o embrujo visual que se me haya hecho a través de esta publicación dice el Regio no porque dice Maribel dice ah yo quiero una torta y dice Regio ah no que no le va a comer oye machín si va ahorita ahorita no es muy temprano oye ya te vi con cara de que me vas a tirar a dos ídolos si no machín es que yo te voy a decir una cosa Eric también eran mis ídolos machín es puro pedo lo de los Warrens es puro pedo lo acaban de al rato al rato si van a salir diciéndolo del William y el Eric es puro pedo exactamente acaban de acaban de hacer una investigación de los de los Warren y este acaban de descubrir que todo toda su trayectoria todo lo que lo que es este por ejemplo el ya ves que es Ed el señor y y Lauren la la señora ahora bueno ya ves que Ed tenía tenía un tipo como se llama de de pacto no pacto sino como que un arreglo con el Vaticano que él podía hacer este exorcismo y todo ese cotorreo investigó pues por por ahí empezaron por ahí empezaron a ver si era cierto no era cierto no tenía ni un pacto ni un ni un ni un nada con el Vaticano entonces ahí se les empezó a cerrar o a chica a ver si es cierto empezaron a investigar las casas y todo ese rollo que ellos ellos empezaban ellas ellos decían que les ayudaron a tal persona que se este como se llama que se aparecía tal persona y todo ese rollo las esas casas no tienen nada de historial de de como sea de entidades ni nada que te iba a decir lo de las muñecas y todo ese rollo nada nada o sea todo está que más que más que más fue ah ah espérame espérame lo de las películas del conjuro el el director hizo un trabajo espectacular pero es puro cotorreo ya es que este la película pues si o sea era un peliculón y pues te da miedo y todo ese rollo pues si sigue siendo una película todo era ficción básicamente este nos engañaron nos engañaron a todo el mundo oye no puede ser yo también me quedo así que no hombre pues si yo 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 creía mucho en los muñequitos y todo ese rollo ya ves que el muñequito la la como se llama la la verdadera Anabel el como se llama el el muñequito el 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 baroncito como se llama el muñequito es el ay que supuestamente un que lo estaban limpiando y un güey lo agarró y lo agarró con las manos y no se las lavó con agua bendita ni nada manejó y se partió la moda este puro cotorreo ese también no no los los acaban de pues es que es que también o sea porque como se atrena decir que el vaticano y todo ese rollo por ahí empezaron por ahí empezaron la investigación no tenían nada de récord que había hablado con nadie del vaticano que el acuerdo que habían tenido nada nada entonces ahí fue cuando empezaron a investigar dijeron ah chica pues se están diciendo que tú tienes un tipo de pacto con el vaticano que que tú tomaste clases y no sé qué tanto rollo de exorcismo y que no sé qué puro cotorreo y de ahí se empezaron a agarrar a investigar todo y pues todo salió que fue farsa órale emotional damage dice Erika yo sí creía en eso yo también nos partieron el corazón ya sé oye dice Manuel yo me eché toda la saga de los Warren mis ahorros mi dinero quiero un refund quiero un refund oye bueno las películas como quieran pero yo que sí quería yo que sí quería viajar al museo ahí se hubiera dicho mis ahorros mi dinero sí no hombre este ahora no sé qué vaya a pasar yo me imagino que van a tener el museo ahí como quiera pero este pero bueno pues que también los muñequitos y todo ese rollo eso no fueron de los Warren o sea fueron otras cosas muy diferentes pero quien sabe si ellos se los hayan inventado o no sé o son réplicas algo no sé pero sí hombre ay no 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 yo estoy bien decepcionado también con ese cotorreo porque a mí me encanta todo eso pero pues van oye pues habría que ver si responden algo o si dicen ellos algo bueno creo que ya falleció ya no me acuerdo los dos los dos sí los dos ya pero alguien de ahí de la familia a ver si salen a decir algo ojalá los hijos o algo que los defiendan por favor porque ay son mis ídolos o sea imagínate chingos dime fíjate que o sea no sé ahorita se me vino a la mente que quería compartirles una historia y dije esto va a gustar a ti la verdad se me vino a la mente antes de que se me vaya claro claro y para que se nos olvide la decepción de los Warren me reuní con unos amigos ayer y tengo un amigo que es muy escéptico entonces ya este varios de ellos empezaron a decir oye que tu hermano que bien padre la historia esta y tal estaban comentando el capítulo del especial de Halloween claro y entonces yo les dije no al ratito se estrena el otro y que se llama así y que mi esposa no que la su le prometió su esposo a la santa muerte bueno como se llama pero eso era y entonces él dice déjenles platico una cosa o sea pero fíjate es bien raro porque o sea él de verdad no cree nada de eso esas personas que de verdad o sea no nada dice bueno yo les voy a platicar aunque yo no creo ni nada pero pues me pasó esto hablando de la santa muerte dice tengo un amigo él se dedica a hacer toda esta cuestión de impresión de playeras lonas carteles y esa cuestión imprenta entonces dice fuimos a su local lo acababa de abrir en otra ubicación que está muy cerca de por aquí por donde yo vivo y dice entonces estábamos ahí y me empezó a platicar que ellos aparte de ese negocio tocan o sea tienen un grupo musical entonces que los contrataron para una fiesta de la santa muerte entonces dice que uno de ellos tenía mucho miedo y no quería ir porque pues él respetaba mucho esa parte y resulta que que dice que él se empezó como a burlar nada que sea eso que no sé qué y o sea sí pues o sea haciendo mofa de la creencia a la santa muerte ajá dice y él estaba no él respeta no no digas eso que no sé qué nada hombre la santa muerte y entonces dice que dijo algo así como de es una grosería a la santa muerte y que en eso se va la luz del local y que los dos así de que ay caray bueno pues ya no ahí quedó ya que tardó un ratillo en que se fue la luz y que dice este chavo a ver déjales voy a decir a los vecinos que si ellos tienen luz o qué onda y dice que sale el amigo y resulta que la casa de un lado tenía luz y la del otro también nada más se les fue la luz a ellos entonces que le pregunta cuando le pregunta a un vecino que oye si usted no se le dio la luz no para nada ay chihuahua es que me dice no se me fue la luz no nosotros si tenemos luz y dice que en eso regresa la luz el local entonces ya que ellos se quedaron viendo así y fue como de que no pues quién sabe verdad y ya que estaban entonces que si iban a tocar o no pues no sé porque si le da mucho miedo a este otro cuate que no sé qué pero bueno ahí quedó la anécdota ajá entonces dice mi amigo que él había tenido problemas con una rodilla o sea con su rodilla se lesionó y había estado teniendo problemas entonces dice pues ya me fui a la casa dice llegué perdón y le empiezo a platicar a mi esposa fíjate que nos pasó esto que no sé qué qué fue y qué vino nada hombre pero la santa muerte o sea nada que sabe qué y dice que se empezó a burlar otra vez y que en eso timbraron a la puerta y que entonces él se levantó y en eso pum se cayó y ya no se pudo levantar se le rompió el meñisco se le rompió el meñisco de la pierna dice y ya no me pude levantar dice entonces él empezó con un problema creo que de un ligamento pero nos dijo y al final lo que se le rompió fue un meñisco y ese fue el que ya no tuvo arreglo entonces nos dice él mismo dice pues yo no creo en eso y no sé dice pero pues coincidió con que justo nos estábamos doblando de la santa muerte dice y se nos va a dar a luz y a mí me pasa esto dice y pues por si las dudas yo mejor ya no me burlo y yo respeto claro claro la creencia de cada quien sí y su nombre así pasa hombre chinguetas no pues que fíjate que raro como es la gente de que de que no cree no te cree no te cree no te cree pero cuando les pasa canijo hijo es madre es le sale lo 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 el verdadero yo de 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 como se llama de asustaditos y todo ese rollo de niñitas pero por si si es cierto es que está tagacho como quien o sea mucha gente dice no hombre no me asusto no nada pero sí si no sabes controlarte sí o lo que yo yo he dicho mucho en el podcast que hay mucha gente que te dice no yo no creo no a mí nunca me ha pasado nada pero fíjate que una vez me pasó esto y a ti dices no que nunca no que no hombre oye y ahí te va ahí les va otra cosa a ver les estaba platicando del capítulo que se estrenó ayer claro nuevamente los invitamos a todos sinfonías nocturnas en youtube y en spotify y en tiktok ahí nos encuentran en el podcast que crees que pasó mi William que cuando estábamos grabando hace rato que dijo mi prima Erika que vio mi cara de sorpresa cuando grabé con mi hermano pues ayer me pasó otra cosa y ay no 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 es que es lo que me dicen pues en esos business pues obvio te van a pasar cosas ¿no? ajá claro pero que creen que cuando estábamos grabando con Ruth yo le estaba poniendo mucha atención y luego yo empecé a contar algo pero yo la estaba viendo y de repente en los audífonos yo escuché algo como entonces yo me quedé así y por como yo estaba viendo a Ruth o sea pues Ruth no era pero aparte el sonido que se escucha es como de un hombre ay güey o sea no es de Ruth entonces ajá anoté en mi libreta siempre tengo ahí una libretita donde anoto hago como una escaleta de los contenidos y las preguntas y como voy guiando la entrevista y yo anoté en la escaleta Ani o sea puse tres M's ajá y yo dije yo sé que significa eso yo estaba contando una historia de una amiga que un día nos dijo que su guía espiritual le dijo que no viajara porque veía un o sea vislumbraba una tragedia en un viaje que ella iba a hacer y ella tenía un vuelo ya apartado para hacer un viaje y lo canceló ajá lo que nos cuenta lo que nos cuenta Ruth es que ella le dijo eso a una cliente que no viajara porque las cartas le decían que le iba a pasar algo y que la chava no hizo caso y falleció en ese viaje que hizo wow entonces yo estaba con eso de así de que no más o sea claro entonces yo le empiezo a platicar lo de mi amiga y escúchale y yo dije o sea yo me quedo así como que hasta me distraje se nota cuando yo me quedo así de y luego o sea se me fue la onda por completo yo veía a Ruth y yo dije no fue Ruth la que hizo ese sonido entonces ayer estaba revisando el capítulo estaba ahí pues contestando mensajes y tal claro y llegó al punto dije ah ya estoy hablando de Ani y si se escucha el fregado ruido si se oye entonces me esperé a que se acabara el capítulo y le digo a mi esposa le dije mira ven dime fíjate si es ella la que lo hace le digo porque no hay otra explicación yo estaba hablando yo no lo hice le digo mira tú checa entonces se lo pongo y se escucha el ruido y me dice a ella pero no se escucha se escucha como y yo no 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 escucha bien le vuelvo a regresar se lo vuelvo a poner y luego ya lo oye bien y dice no manches si es cierto si se oye le digo pero yo lo que quiero que me digas es si lo hizo ella verdad que no lo hizo ella dice no ni siquiera se ve que se moda que haga nada o sea no entonces los micrófonos porque los únicos micrófonos abiertos en ese momento es el de ella y es el mío al menos de que se hubiera acercado a otra persona cualquiera de nuestros micrófonos e hiciera el ruido no me explico que fue ese sonido que se metió a al capítulo al capítulo ay wey así que si se van a verlo si se van a verlo allá a youtube o a spotify en sinfonías nocturnas cuando empezamos a hablar de que ella le dijo a una clienta que no viajara y viajó cuando yo cuento la anécdota de mi amiga ahí pongan mucha atención y ahí es donde se metió el sonido el sonido ay wey hombre vamos a estar viendo ahí oye mi eric oh pues muchísimas gracias este que te iba a decir ya es hora de despedirnos muchísimas gracias machiné gracias por habernos este como se ha acompañado hoy este que onda el otro sabadito o que como ves nos vemos oye te quería ahí nos ponemos de acuerdo pero te quería proponer sería chido que hablemos de esto que hay alrededor de la biblia porque decías lo de Adán y Eva y por ahí es muy conocido lo de Lilith que dicen que Lilith fue hecha antes que Eva y por ejemplo Jerry dice que ella trabaja con Lilith entonces estaría interesante platicar wow platicar de la leyenda de Lilith porque pues esa es una leyenda que suena bastante estaría bien chido platicando pero bueno ya veremos que platicamos la otra semana pero aquí cuenta conmigo oh eso es todo oye espérate vamos a vamos a sacar dice dice Regio dice como les gusta estarme asustando dice Erika hasta hoy lo voy a ver anoche que me dijiste en los comentarios dije Nel me da miedo oye este que buen que buen tema se te acaba de como se ha de ocurrir Eric es el de Lilith es mucha gente no la conoce mucha gente no la conoce mucha gente no sabe ni quien es no se van a perder el otro sábado porque el otro sábado vamos Eric y tu servilleta van a estar hablando de ese cotorreo como ves machín y te propongo otra cosa dime ya grabé el capítulo que se estrena el próximo viernes y el chavo que está nos cuenta cosas sobre ovnis sobre fallas fallas en la matrix o sea por decirlo así de o sea él habla de esa cuestión de cómo a veces las dimensiones chocan y o sea está bien interesante lo que nos dice Randall se llama el invitado pero sobre todo habla mucho del fenómeno ovni entonces aparte del lead yo les voy a platicar qué nos contó en el capítulo y se los adelanto porque de eso se va a tratar en el próximo capítulo como les dije hace rato mi hermano ya abrió el espectro de lo paranormal entonces el fenómeno ovni también entra de lo paranormal y Randall tiene unas historias bien impresionantes pero sobre todo bien parecidas a las de mi hermano pero parecidas entonces es cuando dices cómo coinciden personas con estas cosas que cuentan así que como decían en el chavo nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo y en el próximo capítulo eso es todo Merrick muchísimas gracias ya saben ya saben el temita de la otra semana gracias Merrick nos vemos el otro sábado quédate mucho machín gracias oye este qué chulada qué programazo tuvimos hoy estuvo excelentemente excelente qué les iba a decir oigan campeones pues ya vámonos vámonos porque ya nos tenemos que ir nos vamos el lunes el lunes aquí estamos a partir de las 8 de la mañana aquí vamos a estar el lunes cuídense bastante saluditos para todos los que se conectaron a Emanuel a Erika a Regio a Maribel a Meme a Mario a todos los camaradas perdónenme si me estoy faltando si me está faltando alguien todo el bandón muchísimas gracias Eric gracias todo el bandón gracias 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 la verdad que estuvo muy interesante el programa acuérdense el próximo sábado paranormal vamos a estar hablando de Lilith Lilith este no les voy a decir quién es no les voy a decir nada para que se conecten el otro el otro sábado no se pierdan sinfonías sinfonías no se la van a perder este qué les iba a decir no se la van a perder porque está bueno está bueno al aire pasaron cosas paranormales así que no se la van a perder por favor por favor muchísimas gracias por haberse conectado nos vemos el lunes porfa este si quieren dice 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 erica bonito fin de semana dice eric saludos a todos nos vamos a ver otro fin de semana este porfa si les gustó el cotorreo si les gusta el cotorreo acá conmigo entonces conectense hombre ah ya saben el lunes va a ser tóxico nos vamos el lunes el lunes agárrense los guantes porque nos vamos a pelear todos aquí va a estar machín y no se lo vayan a perder por favor lunes tóxico estás trabajando este no tienes tiempo de cómo se llama de estar escuchando estar participando no te preocupes ponlo en tu teléfono ponlos en tu ponlo en tu headphones y vas a ver ahí nos va a estar escuchando tirando buen cotorreo peleándonos con las mujeres si eres hombre ya sabes mi king ahí voy a estar siempre para ustedes y si puedo puedo ayudarles con consejos y con los que los pueda ayudar este vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas y como les decía ayer campeones 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 todos los kings no dejes que nadie te falte al respeto no ni tu pareja ni tu esposa ni tu jefe nadie si alguien te falta el respeto quiere decir que no te quieres a ti mismo no dejes que nadie te falte al respeto échale muchas ganas acuérdate acuérdate que aquí tienes aquí tienes a tu king mayor aquí tienes a tu tóxico que te que no está solo güey no está solo la verdad que no ahí tienes al team match ahí tienes a los güeyes estos de España no sé no sé cómo se llaman no les creas mucho a sus güeyes porque sus güeyes este chécalos bien mamadotes con feria se ve que están hasta el chongo de esteroides esos güeyes no tienen ningún este como se llama no tienen ningún estrobo como los que tenemos tú y yo estamos feitos estamos gorditos este y cosas así esos güeyes no han pasado por lo que nosotros hemos pasado así que vamos a echarle ganas cabrones vamos a echarle ganas y aquí estoy aquí estoy no estás solo acuérdate no estás solo y no dejes que te falten al respeto que no sabes cómo vas a cómo vas a pagar la renta y la chingada vato vato paga la renta y luego mándalos a la freada fácil y sencillo ¿me entiendes? no no te dejes no tomes ninguna falta del respeto que porque necesitas dinero que porque no, no, ni madre estás en Estados Unidos aquí hay trabajo hasta para aventar para arriba cabrón no hay no hay excusa de que tú estés aguantando faltas de respeto no 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 y no échale canas cabrón y vámonos vámonos con todo este vamos a trabajar de aquí no vamos a ir a trabajar así que vamos a darle no hay excusa te duele la espalda sóbate te duele el pie sóbate te duele la uña córtatela la chingada vámonos a trabajar y ahí va otra le quiero pedir disculpas a todo el bandón vea como ayer si los ofendo si esto si el otro quiero pedir una disculpa absolutamente a nadie si te gusta bien si no tápate los oídos cabrón te duele la espalda